El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, habría confirmado que era muy riesgoso tener a personal diplomático de Estados Unidos en territorio ucraniano, porque supuestamente se puede venir una invasión por parte de Rusia. Sin embargo, acaba de suceder algo que a la mayoría de expertos y a la mayoría de la comunidad internacional ha dejado un poco con la boca abierta. Y es que no se entiende por qué ante esta situación en la que supuestamente tienen que irse todos de Ucrania, en la que se solicita incluso a los ciudadanos de Estados Unidos que se retiren de Ucrania y también a los embajadores y personal diplomático, que aparentemente Joe Biden estaría llegando a Ucrania. ¿Pero esto no es acaso contradictorio? ¿Por qué el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ante este panorama en el que todos se van, decide llamar e invitar a Ucrania a Joe Biden? Y más interesante aún, ¿por qué Joe Biden acaba de aceptar? Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Aparentemente, la estrategia de Estados Unidos de retirar a sus aliados, o al menos primero a sus ciudadanos de territorio ucraniano, no tendría mucho sentido si el presidente norteamericano decide ir de manera particular a Ucrania. Y es esto lo que de repente podría pasar, ya que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha invitado a Joe Biden a Ucrania. Y no, no lo ha invitado a una llamada telefónica, no lo ha invitado a una conversación virtual, sino presencial en Ucrania. Pero esto no tiene sentido. Hemos comentado cómo, por ejemplo, Japón estaba buscando bloquear los vuelos desde Japón a Ucrania por esta supuesta tentativa, una guerra. Claro, una escalada que le preocupa a la mayoría de países, pero aparentemente no a Joe Biden. El panorama es bastante gracioso si tomamos en cuenta que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, fue el primero que había comentado que, si sucedía algo dentro del territorio ucraniano, lo mejor que se podría hacer era que ningún ciudadano norteamericano se encuentre en el país. Ahora, también llama la atención lo que ha dicho el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y es que tras esta charla telefónica que se tuvo antes de ejecutarse la reunión o la invitación a la reunión en persona para que Joe Biden llegue a Ucrania, el propio presidente Zelensky habló de, por ejemplo, esta suerte de conversación que se tuvo en la cual se hablaba también de las sanciones que se le van a aplicar a Rusia. Y es que el panorama es tan complicado que para muchos expertos de repente la jugada por parte de Occidente o de Rusia no sería buscar un conflicto armado, sino alguna excusa para meter o someter todavía más con sanciones que de verdad duelan, en este caso a Rusia. Y este circo que se ha armado, incluso hasta mediático, sería para empujar eso. Es tan complicada la situación y la jugada que se está buscando por parte de las administraciones de Occidente contra Rusia, al menos en el tema de sanciones, que por ejemplo tenemos lo que ha sucedido en el Reino Unido. Y es que Londres ha tenido que modificar sus propias leyes, y no solamente una, para poder imponerle sanciones más agresivas a Rusia. Esta es la realidad de la situación al menos que se vive dentro del Reino Unido. Claro, esta modificación de las normas para poder imponerle más sanciones y más agresivas a Rusia, son las famosas y ya llamadas sanciones preventivas que se suelen poner a países cuando todavía no ha sucedido nada, pero igual y por si acaso se le pone sanciones. Esto es lo que se está ejecutando contra Rusia de momento. Algunos otros países como por ejemplo, y lo hemos comentado en anteriores videos, Alemania, habían confirmado que ellos no van a trabajar ningún tipo de sanciones preventivas. Esto no significa que no lo hayan hecho en el pasado, pero al menos de momento, esta es la situación o el contexto en el que se está jugando. Y hablamos de jugar porque para la administración de Vladimir Putin, lo que ha hecho supuestamente la propia administración ucraniana, es jugar con los sentimientos de alguna manera, tanto de Alemania como de Francia. Y es que el Kremlin acaba de decir que lamentaba profundamente que tanto Ucrania como Estados Unidos hayan logrado engatusar o engañar, por así decirlo, a la administración de Alemania y lógicamente a la de Francia. Recordemos que estos dos países son miembros del cuarteto de Normandía, en el que supuestamente se iba a llevar a cabo una reunión que aparentemente ha quedado en nada. De hecho, y hablando de que quedó en nada, el propio Kremlin ha dicho que no existe una verdadera intención de negociar por parte de Occidente. Y esto se ha visto, por ejemplo, en el tema del Reino Unido. Volviendo nuevamente al Reino Unido, que se había reunido previamente con la administración de Vladimir Putin. En este caso, se reunió con Sergei Lavrov. Y en ella se había coordinado que sencillamente le decían que no a todas las propuestas que estaba solicitando Rusia al mejor estilo de Estados Unidos y mientras lógicamente se trabajaban las sanciones. También debemos tomar en cuenta que, a pesar de que incluso se están retirando los diplomáticos estadounidenses y que aparentemente va a llegar Joe Biden a territorio ucraniano, debemos entender que para otros países esto de repente es una situación que amerita tomar con pinzas las relaciones diplomáticas que se tienen. Como es el caso de China. Y es que el gigante asiático previamente había comentado que, si se seguían tomando este tipo de acciones, se iba a ver una suerte de represalia económica. Y claro, cuando hablamos de economía, esto sí que le preocupa a Estados Unidos. De hecho, muchos expertos confirmaban que de repente esta era la forma en la que China tenía para contrarrestar más o menos las pretensiones de la administración de Joe Biden. Y sin embargo, a día de hoy, lo que vemos es que todavía no se ha encargado algún tipo de paquete de sanciones por parte de la administración de Xi Jinping. Pero sí un claro y demostrado apoyo a lo que sería un eventual conflicto tal vez armado por parte de Rusia. Ya habíamos visto como primero el Pentágono había confirmado que China no iba a ayudar para nada a la administración de Vladimir Putin. Y después vimos como el propio Xi Jinping salió al frente a decir que iban a apoyar las propuestas de seguridad de Rusia. Y si el tema se salía de las manos, pues los aliados ahí se tendrían que demostrar. Claro, con esto nuevamente tuvo que salir a Estados Unidos. Pero esta vez no a decir que China no iba a participar en un eventual conflicto armado, sino que ahora ya sabían cuál era esta suerte de relación o mejoramiento en las relaciones que se tenía entre ambos países. Lo cual para algunos no era un secreto. Ya hemos comentado cómo incluso, mientras ahora se ve el tema este de las tensiones y las reuniones entre presidentes y los estados de alerta como el que declaró Japón, para muchos expertos, la situación que está llevando a cabo ahora la administración de Volodymyr Zelensky es un tanto confusa y esta invitación no tiene ni pies ni cabeza. Mientras que para otros, es parte de un guión ya establecido. Ante este panorama con este escenario aumente, ¿qué opinas tú? ¿Acaso Joe Biden irá como un héroe a Ucrania y finalizaría las tensiones que se tienen entre Kiev y Moscú? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal, que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.